¿Qué es la Carta de la República? Específicamente para formularle algunos petitorios que vayan en aras de mitigar esta economía que por cierto desde el 15A ha sido resquebrajada totalmente. Hoy por hoy hablar de la gastronomía, de la hotelería, del cantón Latacung y la provincia de Cotopaxi, de los comerciantes, de los medianos, de los pequeños, de todos, es hablar de un tema bastante complicado. El día de hoy estuve en un medio de comunicación nacional en donde me formularon la pregunta en qué porcentaje se encuentra la crisis económica en la provincia de Cotopaxi. Tomando en cuenta que la crisis desde a nivel nacional, hoy por hoy también ha replicado con mayor fuerza en base a ese 15A que ahora ha quedado marcado para los latacungueños. El comercio ha decaído en su totalidad. Hablamos de un 60, 70% de ingresos y no tenemos para cancelar inclusive nuestros compromisos adquiridos, tanto con el servicio de rentas internas. Hemos tenido que recurrir a créditos y pues lo propio a pago de patentes municipales, la cual fue negada por parte del alcalde de Latacunga. Y pues nosotros queremos tener al presidente de la República acá. Ojalá él se sensibilice y pues hablamos de que le han declarado el mes de solidaridad. En este mes de solidaridad queremos tener acá al primer mandatario. Para que nos escuche, para tener temas de mitigación, por qué no declarar a Latacunga como zona franca, por ejemplo. Buscar temas de paliatorias en áreas de que los comerciantes nos reactivemos. De que los comerciantes, los ciudadanos que salieron de su terreno vuelvan acá, vuelvan a su casa, pero con argumentos. Hoy por hoy hablamos de que se ha suspendido el simulacro que estuvo previsto para el día de mañana. En ese sentido, nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Consideramos que aquí se está tomando esto como un partido de fútbol. Aquí hay que tomarlo con mucha seriedad. Consideramos que el simulacro, si ya estuvo previsto, había que hacerlo. Nosotros estábamos previstos sumarnos a esta causa porque eso es el que está. Y siempre hablamos de capacitarnos, de estar preparados. O a lo mejor pretendían que este simulacro, otra vez le tomen el nombre de que ha sido un tema preventivo de simulacro. Entonces, por favor, hay que llamar, yo llamo a la cordura de las autoridades a que tomemos con seriedad. El tema del volcán es algo serio. No podemos suspender las actividades que ya fueron acogidas por muchos ciudadanos. Hoy por hoy muchos estamos en la desesperación de no saber por qué se suspendió. Dicen que no estamos preparados o que otras provincias no están preparadas en relación a nosotros. Miren, yo simplemente les llamo a ustedes a que se informen. Cómo está el Cantón Mejía, cómo está el Cantón Rumiñago, están sumamente preparados. Y así es como tenemos que estar los latacungueños y cotopaxenses. Entonces, yo sí les llamo a la sensibilidad de las autoridades y que tomemos cartas en el asunto, pero con la seriedad del caso. Ojalá Dios quiera que mañana esto no represente una tremenda falla, diría yo. Ojalá el presidente de la República puede estar acá en la provincia de Cotopaxi. Nosotros consideramos que hoy es el momento de ser solidarios entre nosotros. Cotopaxi. Cotopaxi.